Nuestro alcalde metropolitano, nuestro orgullo, nuestro demócrata, nuestro líder. Así como nos enseñó que estamos firmes, parados, firmes, rectos, como se para el Eresma. Dando siempre la cara. Cada vez que lo veo, me impresiona más. Antonio está fuerte. Está más vivo y más libre que nunca. Antonio nos pide lo mismo que nos ha pedido siempre. Que sigamos, como dice María Corina Machado, sin cansarnos. Porque cuando se lucha con la verdad, y cuando se tienen los argumentos, y cuando se tiene un pueblo completo, unido, como estamos nosotros hoy, vamos a vencer. Ayer y a Antonio compartimos. En este momento, gracias a Dios, no los quieren aislados. Fuimos a conversar. Le pude contar cómo nos fue en Panamá, cómo nos fue en Chile. Y nos preguntó rápidamente, ¿cuál es el próximo paso? Como siempre, trabajando, exigiendo, pensando, analizando cada cosa que pasa en el país. Y hoy, esos pensamientos se triplican. Porque está Antonio, está Daniel Ceballos, y está Leopoldo López. Amando cada día más a nuestra patria. Amando cada día más a Venezuela, y a cada uno de nosotros los venezolanos. Ellos están presos, pero nosotros estamos presos en nuestros derechos. Venezuela está presa, y la vamos a liberar. No tengan duda, cada paso, cada uno de ustedes, cada una de las personas que está aquí, en esta Plaza de Río, en nombre de Antonio, porque estamos aquí por Antonio de Guelma. Les decimos a todos, no vamos a parar. No vamos a descansar ni un minuto, hasta liberar a nuestros líderes, hasta liberar a nuestros estudiantes, hasta la liberar y recuperar cada uno de nuestros derechos. Libertad para Antonio de Guelma, y todos los de mayo, es un día fundamental. El mundo en todo está pendiente de ese juicio injusto. Este día, tienen que liberar a Antonio de Guelma, y todos los de mayo, los de mayo, los de mayo, los de mayo. Si hay un espíritu, un mensaje y una fuerza que se sienten en la Plaza de Guelma, es el de Antonio de Guelma. Antonio de Guelma está aquí hoy con nosotros, en este espacio, donde junto a miles y miles de venezolanos, junto a los pueblos, junto a los estudiantes, llevamos un mensaje de despertar, de fuerza, de movilización, donde nadie se rinde y nadie se cansa. Si hay un error carrafal que ha cometido el régimen, ha sido meter tras la reja a Antonio de España. Antonio no está preso. Antonio hoy, su voz y su presencia recorre Venezuela y el mundo entero, junto al mensaje de Etiopoldo, de los estudiantes, y de todos aquellos que sabemos que una dictadura militarista y mafiosa se enfrenta con la verdad, con coraje cívico. ¡Gracias! ¡Gracias!